Bien, y en este tercer ejemplo lo que tenemos es una especie de efecto de alarma que lo que hacemos en realidad es en un bucle lo que estamos haciendo es modificar la frecuencia a un tres por ciento y un cuatro por ciento en el segundo bucle partiendo de una frecuencia inicial que es esta de aquí, ¿vale? y saldremos del bucle cuando se cumpla esta condición en este primer caso o esta otra condición en este segundo caso, ¿vale? Bien, yo he subido el código a la placa, de hecho estoy apretando el botón reset porque en el momento que lo libere sonará el sonido, vamos a pasar un momento a la cámara cenital, ¿vale? Mira, suelto el botón reset, ¿vale? y ese es el efecto alarma, muchas gracias.